A las 5 de la tarde tenemos en el barrio Soñora, un circuito que se inventó con los compañeros ahí. Tenemos carrera de montaña y enseguida que termine la carrera tenemos maratón. Bueno, ¿cómo pueden hacer aquellos interesados que quieran hacer esta especie de deporte? Y las inscripciones pueden ir en el momento, se inscriben en el momento. Y los premios son la plata que se junta en el momento, se va a repartir entre los primeros 5. ¿Qué podemos anunciar de esta competencia? ¿Quiénes van a participar? ¿Si llega gente de otros lados? Y el comentario que anda gente 33 en la vuelta para venir a correr. Y la gente del maratón y la gente acá en la vuelta nomás, creo yo que es esa nomás. Así que el barrio Soñora de fiesta con actividad deportiva. Claro, el barrio Soñora inventamos hacer esa carrera para despedir el año y que la gente sepa que el barrio existe todavía.